Saludos, yo soy su compa El Commander, aquí andamos en Atlanta, compa, feliz, en el barriocito en Atlanta, pinche, su amigo El Commander, se va a poner así, ahorita, ya subieron los Bucanas, ya subieron la RM, sigo, y ahorita vamos a hacer un cochinero, aquí vamos a poner a pister a la gente, saludos a toda la gente que está al putazo con su compa El Commander, gracias, estamos haciendo nada, mi querido, Copa Jaime de los Bucanas, Tomás Cienón, quiero arriba, mi querido, a ver, 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 a ver ¿Qué sorpresa encontrarme en mi canto, hace un rato como estoy esperando, porque traí bastantes pistoleros, apreciaron bastante dinero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver El objetivo ¡Eätt Father, sea la verdad! ¡Echo mi ser joven antiguo! ¡Yo no tengo problemas contigo! He mandado, mataría, mandado, invociders los pasos de fiar Me pusieron presión a su cabeza Yo solo construo mi trabajo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo miro la gorrita por este lado, pariente? ¡Esto es la novia que son tres! ¡Ahhh! ¡Los gorrosos están despistiendo por allá, con las parientes, saludita viejo! ¡Este rato se la borra cuando se le da la gana! ¡Esta es la novia que ha encantado! ¡Ahhh! ¡Y en los corazones que encima lo piensan! ¡Este rato se te da un maliente, ¡es la novia que yo por el regalo! ¡Este rato se llama mi gente! ¡Este rato! ¡Este rato! ¡Este rato! ¡Este rato! ¡Este rato! ¡Este rato se arregla con« No hay dinero que está de la gente, no funciona las cosas tan bien. Pa' de bien que ha fallado en casa, y mi hijo ha perdido su muerte. ¡Oh! 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 No va a ganarlas para ganarles, no creas que no me he puesto a pens claro. ¡Qué hierve es el norte deWillfack ter быв ¡eh! ¡Le Arch! ¡Evido y agloré lo muestre! ¡Si miento la jamás se ha marchado, con Evagro y algún indocente! ¡Oh! ¡Será vos lo Biblezo! ¡Es la resurrection de Bobe! ¡Era del disitorio decidió, ahora uno antes anse de ajetivos! No me voy a quitarme la vida Ahora, ¿dónde queda otra salida? Que esto quedara como suicidio Porque estas que existen un día Continuamos corriendo El aplauso para mi copa Eres de los Bucada, compa Mi canción preferida Esta es mi canción preferida, compa La número uno en mi vida En el video mi canción preferida ¿Seguimos amanecidos aquí en Orlando Cholta? Dale, buen favor El cuerpo no la debía Y el cuerpo no la debía Porque la cuerpa No quiso darle de amor Caridad Pero el cuerpo Le concedo el honor Hay que pasearse con todas No hay otra cosa mejor El pueblo con tanta pluma No se pudo mantener Y el escribano con una Mantuvo novia y mujer No confiesa en las mujeres Y le desplazó Y les desplazó Y les prometes amores Que juegan una traición El cuerpo con tanta pluma No se pudo mantener Y el escribano con una Mantuvo novia y mujer Me encanta el propio viejo Con toda la gente de Culiacán Mi compa, comando El puro Durango, viejo Al cien Al cien Al trescientos mil Mor связante Incluso El teléfono Gracias.